Estamos de regreso gente y seguimos, seguimos, ahora vamos con un zonecito, ¿verdad Panchito? Un zonecito que se llama el guajolote. El guajolote, Panchito, está bien bonito, ¿verdad? Está bien bonito de eso, hijo. Está muy bonito, si son gente, entonces lo vamos a echar. No va a ser que yo sea el guajolote, hijo. No, Panchito. No, 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 pues. Vamos a darle, Panchito. El son del guajolote. El son del guajolote. La vecina había allá enfrente, me mató mi gallo blanco. Porque le andaba cavando la semilla del cilantro. La vecina había allá enfrente, me mató mi gallo blanco. Porque le andaba escarbando la semilla del cilantro. No se lo pido, piado. No se lo pido, dado. Ay, qué caray. Se lo pago adelantado. No se lo pido, piado. No se lo pido, dado. Ay, qué caray. Se lo pago adelantado. Ay, 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 ay. Fierro, primito, fierro. La vecina había allá enfrente, me mató mi guajolote. Porque le andaba escarbando la semilla del chayote. La vecina había allá enfrente, me mató mi guajolote. Porque le andaba escarbando la semilla del chayote. No se lo pido, piado. No se lo pido, dado. Ay, qué caray. Se lo pago adelantado. No se lo pido, piado. No se lo pido, dado. Ay, qué caray. Se lo pago adelantado. Ay, qué caray. La vecina había allá enfrente, me mató mi gallo gris. Porque le andaba escarbando la semilla del maíz. La vecina había allá enfrente, me mató mi gallo gris. Porque le andaba escarbando la semilla del maíz. No se lo pido, piado. No se lo pido, dado. Ay, qué caray. Se lo pago adelantado. No se lo pido, piado. No se lo pido, dado. Ay, qué caray. Se lo pago adelantado. Ahí está, güey. El guajonote.